Nos llega este control azul series S El problema es que no enciende Así que vamos a hacer un chequeo general Y el primero toca abrirlo Ok, el proceso para esto es Quitamos primero esta placa y hacemos Inspección visual, aparentemente No se ven rastros de sulfato, así que vamos a Quitar la otra placa para observarla Ok, llegado a esta parte vamos a quitar esto El cliente ya me había comentado que Usaba este control Conectándolo directamente a un cubo De carga rápida Así que por ahí posiblemente Este el detalle con este control Ok, llegado a este punto no se han hecho mediciones Como tal, pero Vamos a probar algo que es Muy común en estos controles Falla cuando está conectada las antenas Que era un corto En esta área de aquí Entonces vamos a probarlo A ver si conectándolo sin conectar las antenas Ya funciona Ok, no, no funciona Por suerte tengo una placa funcional Entonces vamos a probarlo para no hacer Tanta medición, tanto diagnóstico Técnico Que encienda Y si, con esta placa se enciende Entonces podemos ya deducir Que el fallo está en esta placa Y enseguida se lo vamos a encontrar Ok, vamos a estar buscando Un corto En todas estas áreas Y si, aquí está el corto Lo encontramos bien fácil Entonces pues nada más hay que aislarlo Ok, pues ya lo identificamos Estuvo bien sencillo la verdad El error está en este capacitor Este capacitor El más grande Entonces también lo tenía El primer modelo de placas De Xbox One Entonces sospeché Enseguida de este Nada más hay que retirarlo Cambiarlo Y listo Y lo vamos a intentar cambiar Por uno precisamente De la primera generación Aquí podemos ver Como ya está abierto Por eso es que suena La continuidad En el multímetro Aquí podemos ver Como este Está en buen estado Y si nos fijamos bien Dice C33 Al igual que este Por experiencia Xbox casi es lo mismo Solamente modifican Algunas cosas En sus controles Pero los valores De ese capacitor Deben ser exactamente igual Nos vamos a arriesgar Y vamos a colocarlo No es lo correcto Pero en mi experiencia Si funciona ese capacitor Es mi mismo valor Así que vamos a continuar Ahí vemos como ya quedó Ahorita nada más Lo voy a ajustar Para que sea más bonito La soldadura Pero Estoy muy seguro Que ya quedó Y aquí tienen Un control Totalmente funcional Listo En menos de 15 minutos Ya saben Si tienen sus controles Sus consolas fallan Gamefit Campeche En videojuegos Es tu mejor opción En todas nuestras redes sociales Así estamos Y síguenos en TikTok Y síguenos en TikTok